Hey, ¿recuerdan que en nuestra nota anterior hablamos sobre la serie Dulce Hogar 2? Bueno, entre sus personajes hay un militar, ¿cierto? Y este militar es interpretado por un idol que quizá muchas fans del K-Pop ya se han dado cuenta. Me refiero nada más y nada menos que Joon Jin Joon, ex integrante de la agrupación B1A4 y que vino años atrás a Perú. Vamos a conocer de este artista a través del siguiente informe. Joon Jin Joon, más conocido como Jin Joon, es un cantante, compositor, actor, productor y modelo en Corea del Sur, nacido el 18 de noviembre de 1991 en Chunghu, provincia de Cheonghu. Este artista de 1.78 metros de altura ha ganado gran popularidad no solo por sus dotes de actuación, pues él inició su carrera como idol perteneciendo a la boy band B1A4, un grupo musical muy reconocido en su país y varias partes del mundo. Con temas muy reconocidos como Lonely, OK, Baby Goodnight, entre otros, lograron obtener varios reconocimientos y realizaron numerosos conciertos, uno de ellos aquí en Perú en el año 2016. Abriendo un paréntesis, la agrupación estaba formada por cinco idols, pero ahora cuenta con tres integrantes debido a que dos decidieron retirarse para enfocarse en la actuación, uno de ellos Jin Joon y no le fue nada mal. Su éxito en la música hizo que Jin Joon pensara seriamente en su futuro y es por ello que decidió retirarse de la boy band en el 2018. Esto es porque su interés en crecer de manera individual era mayor, por lo que se metió al mundo de la actuación y poco a poco ha ido marcando terreno, logrando ser parte de series exitosas como My First, First Love, Police University, Love in the Moonlight, Sweet Home, entre otros. También ha realizado canciones para algunos dramas como You Are Saying You Are Mine, tema para Perfume en el año 2019, This Love, tema para 100 Days My Prince en el año 2018, y formó parte de películas como The Man Inside Me en el año 2019 y Miss Granny en el año 2014. ¿Pero qué otras cosas deberíamos saber de esta estrella? Su preparación en la actuación fue en la Universidad Nacional de Cheonghu y ha tenido como ídolo a Will.i.am, integrante de Black Eyed Peas. Le gusta cocinar, aunque en un programa de MTV, él mismo dijo que estaba destinado a hacer café, helado, cantar, actuar y tocar guitarra. Tiene 43 canciones inscritas en la Asociación de Derechos de Autor de Corea, entre las cuales están Bling Girl, Baby I'm Sorry, Baby Goodnight, Night, Feeling, Try to Walk, What's Happening, Lonely, Solo Day, White Miracle, Sweet Girl, In the Same Place, It's Alive. Además, le da un poco de talasafobia, lo cual es miedo al océano por una mala experiencia que tuvo en su infancia. Es por eso que no se mete al mar y los barcos, ya que se marea con mucha facilidad y le dan náuseas. El apodo que tenía en su etapa musical era Monster, lo cual fue otorgado por su habilidad de composición, ya que según los productores y coproductores de sus discos, dijeron mediante una entrevista que ver a Jim John escribiendo las canciones es de miedo, ya que él no sabe nada de acordes y no tiene estudios o algún tipo de preparación en ello. Finalmente, otro apodo que tenía era Golden Retriever. Jim John es uno de los artistas más completos en su país, pues canta, baila, actúa y trabaja detrás y delante de la cámara. Sin duda alguna, su trabajo es muy notable y es por eso que las propuestas le siguen llegando.